Debate y votación por el Sistema de Lectura Única en Pleno del Proyecto de Ley de Modificaciones de la Ley 1.2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2016. Para la presentación del proyecto de ley, por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor consejero, señor Carrillo. Señoras y señores diputados, buenos días. Compadezco hoy ante esta Asamblea Regional para presentar el proyecto de ley de modificación de la Ley 1.2016, de 5 de febrero, que, como ustedes saben, es la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016. Bien, el proyecto de ley que hoy presentamos introduce un conjunto de disposiciones que vienen a restaurar el equilibrio y el rigor en los presupuestos regionales. Se trata de unos ajustes técnicos que deberían ser aprobados para que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2016 cumpla con una conformación equilibrada y acorde con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y con el resto de la normativa presupuestaria. Como ustedes saben, la tramitación parlamentaria de la Ley 1.2016 introdujo en el texto articulado, en la fase de enmiendas parciales, determinadas disposiciones en virtud de las cuales se reconocían derechos económicos sin que al mismo tiempo se recogieran los créditos correspondientes en los estados de gasto de la propia Ley de Presupuestos. Me estoy refiriendo a las siguientes disposiciones. En primer lugar, la obligación de efectuar el abono en el mes de diciembre de 2016 del 37,71% de la paga extra del mes de diciembre de 2012, explicitado en el apartado 4 de la disposición adicional vigésimo cuarta. En segundo lugar, la obligación de efectuar el abono al personal funcionario interino docente de las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 2016, a quienes hubieran obtenido una vacante igual o superior a cinco meses y medio que se encuentra en el párrafo segundo del artículo 28. Y, en tercer lugar, la obligación de efectuar el pago de las ayudas de acción social tanto al personal de la Administración General y Organismos Autónomos como al personal de resto del sector público regional, al haberse suprimido del proyecto de Ley de Presupuestos Generales remitido a la Asamblea los apartados 5 y 1A de las disposiciones adicionales décimo novena y vigésimo segunda. Estas disposiciones, las tres que he citado, la que se refiere a la paga extra, la que se refiere a la paga de verano de los interinos y la que se refiere a la acción social, suponen en la práctica un incremento de los gastos en los capítulos 1 y 4 de las distintas consejerías y organismos autónomos, aunque no cuentan con la cobertura presupuestaria necesaria. Para hacer esto posible, hubiera sido innecesaria la minoración de otros créditos en el estado de gasto de las secciones afectadas, por los importes de los incrementos. Sin embargo, este ajuste, como saben ustedes, no se hizo, generándose un importante problema jurídico y presupuestario en la ejecución de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2016. Bien, para afrontar esta anómala situación, el Gobierno regional, en cuyo nombre les hablo, procedió, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a bloquear numerosas partidas del presupuesto para garantizar el posible cumplimiento de las disposiciones antecitadas. Sin embargo, este bloqueo no deja de ser una solución provisional, en tanto se modifica la propia ley para reintroducir el principio de equilibrio presupuestario y debe ser así por los problemas que, a su vez, generan estos bloqueos. Permítame que explique brevemente la problemática de estos bloqueos. Como ustedes saben, la naturaleza del presupuesto regional le otorga al gasto presupuestario, en un elevado porcentaje, un carácter, podríamos decir, cautivo, en tanto que viene comprometido en su práctica mayoría para garantizar la prestación de los servicios públicos, en su gran mayoría nómina de los funcionarios. En otros casos, los créditos corresponden también a gastos cofinanciados con ingresos finalistas o están comprometidos con contratos plurianuales ya suscritos, que no se pueden minorar sin derivarse de ello consecuencias importantes en términos de pérdida de financiación en cuanto a los gastos finalistas o de asunción de indemnizaciones, si hablamos de los créditos plurianuales. Estas circunstancias han provocado que en la práctica el bloqueo del presupuesto de gastos se esté realizando básicamente en las partidas referidas a subvenciones a los ayuntamientos de la región, que son prácticamente las únicas partidas libres, y a obras públicas que también tienen un referente municipal, desvirtuando así un presupuesto que nació con una importante vocación municipalista, con el consiguiente malestar de las distintas corporaciones locales gobernadas por partidos de distintos signos políticos y con el malestar de los propios grupos políticos. No es, pues, un problema que afecte a uno u otro partido o al Gobierno regional, sino que se trata de una situación que está perjudicando a todos nuestros ciudadanos, residentes en los distintos municipios, que no están pudiendo beneficiarse de las medidas de impulso que contempla el presupuesto del ejercicio 2016. Bueno, descrito el problema, el proyecto de ley que hoy se somete a debate y votación contempla las modificaciones en la ley de presupuestos actualmente vigentes, que son las siguientes que voy a emitir. En primer lugar, se suprime el segundo abono del 37% de la devolución de la extra de 2012, que se pagará en enero de 2017, tal como se aprobó en el acuerdo para la mejora del empleo público, recuperación de las condiciones de trabajo y desarrollo de un nuevo modelo de función pública, firmado por la Administración regional y parte de la representación del personal el 6 de octubre de 2015. De esta manera, la devolución de la extra de 2012, en 2016, queda como un único pago en febrero, ese que se hizo del 38%, cuyo crédito sí estaba contemplado en los estados de gastos. En segundo lugar, se regula el pago a los interinos docentes en los meses de verano para aquellos interinos que hayan ocupado una vacante de plantilla durante un periodo igual o superior a 255 días, ocho meses y medio. Es decir, para aquellos que prácticamente hayan trabajado durante todo el curso. En tercer lugar, las ayudas de acción social quedan recogidas como estaban previstas en el proyecto de ley inicial del presupuesto. Allí se contemplaban ayudas para empleados públicos con discapacidad o con hijos con discapacidad, y también anticipos reintegrables a cuenta de las remuneraciones. Ambas ayudas, igualmente, estaban pactadas con los representantes sindicales y sí estaban contempladas en el estado de gasto. Al margen de estas disposiciones, la Ley 1.2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de 2016, incluye también otras, también incorporadas vía enmienda, que se estiman conveniente modificar por los problemas que su aplicación práctica está generando. Son, en concreto, las siguientes. Ahora voy a enumerar una serie de aspectos muy puntuales, no generales como los anteriores, sino muy puntuales, que deberíamos de cambiar con esta modificación de la ley. De un lado, la Ley de Presupuestos vigente contempla que las bajas por adjudicación de obras vayan destinadas a fines sociales. Esta disposición resulta problemática en aquellas obras con financiación finalista. Perdón, en aquellas obras con financiación finalista, como por ejemplo las que se refieren a fondos europeos o a los fondos del Banco Europeo de Inversiones para la Recuperación del ORCA, que deben ser exceptuadas de la norma general, ya que, de lo contrario, se perderían dichos fondos, algunos de los cuales, además, tienen una fecha límite de ejecución muy cercana. Por lo tanto, nosotros mantenemos esta norma tal como estaba. Las bajas irán a servicios sociales, pero con estas dos excepciones, con los fondos europeos y con los fondos para la recuperación del ORCA. Por otro lado, la Ley 1.2016 reduce el límite de la cuantía de los contratos menores respecto a la normativa anterior, ya que ya era más restrictiva que la nacional. En concreto, se pasa de 30.000 a 20.000 euros en el caso de obras. Recordemos, la normativa estatal determina que las obras menores son de menos de 50.000 euros. La normativa regional determinaba que era de 30.000 euros. Y la Ley de Presupuestos de 2016 termina no 30.000, sino 20.000. En la práctica, esta minoración está suponiendo un obstáculo para la ejecución de unas 70 obras de verano de pequeño importe, pero muy relevantes, que hay que acometer en los centros educativos y cuya tramitación pasaría de 15 días a seis meses. Hablamos de actuaciones que ustedes conocen, como la renovación de instalaciones eléctricas, el arreglo de sanitarios, la modificación de techos, que hay necesariamente que acometer en verano y de una manera ágil. No estamos hablando de grandes obras. Las grandes y las medianas obras, las que tienen un importe mayor de 30.000, se planifican desde el principio de año y se van acometiendo, se hacen el concurso que corresponde, etcétera. Pero estamos hablando de pequeñas obras, muchas de las cuales surgen durante el curso y hay que acometer necesariamente en verano. Por eso, el proyecto de ley que hoy les presento plantea restablecer los límites anteriores, pero únicamente para la Consejería de Educación. De esta manera, estamos respetando al máximo lo determinado en la ley original. En el caso de los ayuntamientos, el texto vigente les hace devolver determinadas subvenciones concedidas si no se comienza la obra antes del 30 de junio de 2016. El proyecto de ley que se presenta hoy propone posponer el plazo indicado hasta 31 de diciembre de 2018 para facilitar la ejecución de las obras subvencionadas a los ayuntamientos, en un ejercicio de atender la demanda de las Administraciones locales y también la demanda de algunos grupos aquí representados. Asimismo, la partida de ayudas al transporte público a desempleados, mujeres, jóvenes y mayores de 65 años se introdujo vía enmienda en el capítulo 6 y, por tanto, se calificó como inversiones y no como ayudas. Esta decisión provoca la práctica imposibilidad de su ejecución. Por ello, para hacer posible que puedan ejecutarse esas subvenciones, se propone exceptuar los límites legales establecidos en la norma presupuestaria vigente, de manera que se permitan, excepcionalmente, en este caso, las modificaciones de los créditos del capítulo 6 al 4, con destino concreto a la financiación del transporte público en las rutas deficitarias. Esta modificación está justificada por la importancia que tiene para los ciudadanos esta partida y que fue modificada por la enmienda a la Ley de Presupuestos. Por lo que se refiere al presidente del Consejo Escolar, la ley vigente impide su remuneración a partir del 30 de junio de 2016, dándole a partir de esa fecha un carácter honorífico, marcando una diferencia con el resto de regiones de todo el territorio nacional, en las que se reconoce que este cargo desempeña funciones de coordinación y supervisión que son relevantes y que requieren una dedicación exclusiva. El texto legal que hoy se somete a debate y votación establece una retribución anual, estableciendo como límite la correspondiente al cargo de director general de la Administración General. Finalmente, el proyecto de ley incorpora dos disposiciones adicionales que posibilitan la modificación de crédito para incrementar las dotaciones de los convenios para la impartición de formación profesional y para hacer frente a las necesidades de los centros tecnológicos de la región. Señoras y señores diputados, a la vista de la problemática expuesta, el Consejo de Gobierno, como saben, aprobó en sesión extraordinaria, el pasado 4 de julio, el proyecto de ley que hoy les presento, por el que se modifican determinados preceptos de la Ley 1.2016. No se trata, como decía antes, de cambiar sustancialmente la ley de presupuestos. Lo que el Gobierno ha pretendido es modificar solo aquellas disposiciones que están dificultando la ejecución normal de la generalidad de las partidas del presupuesto y también puntualmente modificar aquellas otras que están causando un perjuicio importante a algún departamento o algún colectivo muy concreto. Para ello, ha querido consensuar su contenido con los cuatro grupos políticos con representación en esta Cámara con el ánimo de buscar soluciones a problemas comunes. De hecho, este proyecto de ley recoge aportaciones de todos los grupos que han querido realizar sus propuestas. Y, presidenta, no quisiera terminar sin hacer un llamamiento a todos los miembros de esta Cámara para que este tipo de situaciones no vuelvan a generarse en el futuro. Para ello, resultaría necesario, esto es una propuesta que lanzo para que, lógicamente, después trabajemos entre todos, que la programación del debate presupuestario de la ley de presupuestos deje el tiempo suficiente entre la finalización del plazo de presentación de enmiendas parciales y el acuerdo de la mesa sobre la procedencia o no procedencia de las mismas. Este plazo, que debe ser un plazo amplio, debe permitir que las enmiendas sean analizadas una a una, de manera que puedan ser rechazadas aquellas que, técnicamente, no sean válidas por descuadrar el presupuesto y no tener la cobertura presupuestaria suficiente en estos casos. Desde luego, este consejero que les habla se pone a disposición de la Cámara para colaborar en todo lo necesario para que dicho análisis se realice de la manera más apropiada técnicamente. Porque, como hemos comprobado en estos meses, aprobar un presupuesto sin el rigor que corresponde realmente no beneficia a nadie. Presidenta, señoras y señores diputados, concluyo mi intervención agradeciendo su atención y solicitando su voto favorable para este proyecto de ley que no pretende otra cosa que restablecer el equilibrio contable que todos entendemos que debe presidir, la ley de presupuestos y solucionar los problemas que les he trasladado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ibarx Ferrer. Sí, señora presidenta, consejeros, consejeras, señorías. Debatimos esta mañana el proyecto de ley presentado por el Gobierno para la modificación de la ley de presupuestos y con el fin último de desbloquear la situación actual que por las condiciones de la adhesión al fondo de liquidez autonómica y por el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria obligan al Gobierno a la indisponibilidad de distintas partidas económicas de los presupuestos. El Partido Socialista siempre está dispuesto a hablar y negociar cuando lo que está en juego es el beneficio de los ciudadanos y creo que así lo hemos demostrado en todo el proceso que ha conllevado la presentación final de este proyecto de ley en esta Asamblea. La negociación de este texto ha sido muy compleja porque partimos de planteamientos muy distantes y porque incorpora elementos tan variados y diferentes en un solo bloque de texto legislativo, lo cual supone no poder aceptar o rechazar cada uno de los puntos por separado, sino ver dónde está ese punto de no retorno en la negociación que conlleva. En este proceso, el Partido Socialista ha asumido el rol de hablar con todas las partes, aun siendo conscientes de que esta era la labor del Gobierno. Hemos hablado con el Gobierno, con la Federación de Municipios, con los ayuntamientos, con los partidos políticos, con sindicatos, con los interinos, para buscar el mejor acuerdo posible. No ha sido fácil y, además, en algunos casos, insatisfactorio. Y ha supuesto mucho desgaste en el camino, pero hemos intentado que supieran siempre todos los afectados por dónde iba el camino de la negociación. Algunos se preguntarán cuál ha sido nuestro interés en participar en la negociación, simplemente en participar. Dos, concretamente, la responsabilidad institucional y el beneficio colectivo de la mayoría de los ciudadanos. Quiero recordarles que el PSOE es un partido con vocación de Gobierno. Bueno, formamos parte del Gobierno de 28 de los 45 ayuntamientos y de numerosas pedanías de los grandes municipios. Y tenemos la aspiración de gobernar esta región. Por tanto, señorías, no podemos ser ajenos a nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad con los ciudadanos y con los alcaldes y alcaldesas de esta región, que son los que finalmente están al lado de los problemas de la ciudadanía que se viven con mayor intensidad. Señorías, esto va a resolver los problemas de la gente. En unos casos, porque no estaba garantizado el cumplimiento de un pago de días de contrato y solo quedaba el recurso judicial. En otros, porque se impedía que las inversiones llegaran a los municipios con la consiguiente pérdida de generación de empleo. Y en otros, porque había que ser flexibles con los municipios para que una serie de inversiones pudiesen tener mayor flexibilidad en el tiempo de ejecución. No olvidemos que detrás de las instituciones, al final, siempre están los ciudadanos. Y al margen de que cada uno pague sus responsabilidades políticas, la situación financiera de los ayuntamientos la pagan los ciudadanos y las ciudadanas de cada municipio. Permítanme decirles que en este proceso hemos ido mucho más allá de lo que dice el texto de la ley, que hoy debatimos y explicaré a continuación algunos beneficios también colectivos para los ciudadanos. En este proceso, el Gobierno se ha comprometido a que el pago de los meses de julio y agosto a los docentes interinos, que se inicia en este presupuesto con los ocho meses y medio que comentábamos, en un plazo de tres años se pueda conseguir hasta los cinco meses y medio. Igualmente, se ha comprometido el Gobierno a resolver el tema de las puntuaciones del procesorado interino en las oposiciones de esta comunidad autónoma, algo que preocupa al colectivo interino mucho más allá de la parte económica. Porque la situación en los últimos años ha dicho que esa puntuación en aquellas comunidades donde sí se pagaba el verano luego era discriminatoria con los interinos de esta región. Es el compromiso de abordarlo. También existe el compromiso del Gobierno de la ejecución de todas las inversiones, transferencias, plan de obras y servicios, fondos de pedanías, financiación de competencias y puesta en marcha de planes relacionados con los municipios. Unas inversiones que estaban bloqueadas y sin visos de solución. Un tercer compromiso es que antes de final de año tengamos una ley de financiación de la Administración local en esta comunidad autónoma que dote de estabilidad presupuestaria sin sujeciones políticas a los ayuntamientos y que aborde todos los aspectos relacionados con las competencias y cómo se financia. Un compromiso también de, habiendo renunciado al abono de la paga extra del año 2012, en el mes de diciembre, podamos abordar esta en los primeros días de 2017 compatibilizando el ejercicio de renuncia, por un lado, con el compromiso con los empleados públicos, por otro. Y un compromiso de la puesta en marcha de un programa experimental de gratuidad de libros de texto a partir del año 2017, desbloqueando el cumplimiento del mandato de la Asamblea y comenzando a ser una realidad. Compromisos que, al no poder materializarse en esta ley, porque excede el ámbito de ella, serán presentados como resoluciones en el debate del Estado de la región de la semana próxima. Dentro del proyecto de ley, permítanme decirles en qué puntos estamos de acuerdo y en qué puntos en desacuerdo con la máxima claridad. En cuanto a la remuneración del presidente del Consejo Escolar, nos hemos manifestado abiertamente en contra. Para los socialistas debería ser un cargo honorífico y, como mucho, que percibiese las dietas correspondientes de asistencia a los órganos. En cuanto al pago del verano a los docentes interinos, nuestra posición ha sido clara con el Gobierno. Tuvimos una posición inicial tajante del Gobierno de no querer abonar nada durante el año 2016 y hemos llegado al texto final que introduce ese pago a los que hayan trabajado 255 días y el compromiso que antes les he manifestado. Del último texto que nos remitió el Gobierno, hasta esta misma sesión estamos intentando trabajar el término plantilla, lo sabe el señor consejero, y yo creo que habrá que abordarlo y no dejarlo cerrado. Algunos han hecho las cuentas de la vieja y han hablado de 2.200, 2.300, incluso se han atrevido a poner una cantidad de dinero de 7 millones. La realidad es que este verano van a cobrar el verano 3.129 interinos de esta comunidad autónoma, que son los que han trabajado esos ocho meses y medio. La alternativa al no pago que planteaba el Gobierno si no se hiciese este proyecto de ley era clara, menos interinos a partir de septiembre, con el consiguiente perjuicio para la educación de esta región. El Partido Socialista, políticamente, le hubiera ido mejor entrar en la confrontación social, entrar en el frente abierto contra el Gobierno y haber primado la estrategia política en cuanto a la negociación. Hemos sido responsables y creo que hemos acertado. Bajas por adjudicación. Nos hemos manifestado claramente a favor, dado que no podemos perder ni un solo céntimo de euro en esta comunidad autónoma cuando los fondos cofinanciados se pueden perder. En cuanto a las cuantías de contratos menores, si algo necesita con urgencia esta comunidad, son todos esos arreglos y todas esas reparaciones en numerosos centros educativos, por lo cual estamos también absolutamente a favor. En las ayudas de acción social sabe el Gobierno que no compartimos la limitación, la entendemos por las razones que pudiese haber de índole judicial, pero por sí mismas están reguladas en la orden de acción social con las limitaciones presupuestarias. En cuanto a la paga extra pendiente del año 2012, el Partido Socialista, aun siendo el promotor de esta ambienta que se presentó a los presupuestos, en aras de desbloquear esas partidas, creemos que el compromiso de párralas en los primeros días de 2017 puede ser asumido y, además, está contemplado, como ustedes saben, en el acuerdo firmado con las organizaciones sindicales. En cuanto al reintegro de las subvenciones de los ayuntamientos, apoyamos absolutamente esta medida. Es una medida para que los ayuntamientos tengan margen de tiempo, para que tengan flexibilidad. No se les perdona ninguna deuda, no se les condona ningún crédito. Leí ayer declaraciones de algún grupo parlamentario que parecía que decían eso. En absoluto. El Partido Socialista jamás va a permitir que se condonen esa deuda, sino que se ejecuten las obras con un mayor margen de flexibilidad. Es un desahogo en un momento donde se requiere flexibilidad. En cuanto a las transferencias del capítulo 6 al 4, que hemos comentado, estamos de acuerdo en que se puedan hacer todas esas transferencias del 6 al 4, que estaban en el capítulo de inversiones. Sí pedimos un esfuerzo en cumplir el objetivo final de la enmienda que se presentó, que eran las ayudas al transporte de desempleados, jóvenes, mayores de 65 y mujeres, y que en todo el trámite que se haga a las empresas de transporte se haga con absoluta transparencia en todo el proceso y con equidad. Señorías, en el punto Frem y Centros Tecnológicos, el Partido Socialista está de acuerdo también en que, sin afectar a otros compromisos, se pueda dotar a estas partidas del dinero suficiente para finalizar cursos iniciados que están en vigor o para cumplir con los compromisos adoptados con estas entidades. Esta no es la modificación de la ley de presupuestos que hubiera presentado el Partido Socialista si hubiese tenido capacidad para ello, pero no la tenemos y no recoge plenamente nuestras aspiraciones. Nos gustaría votar a favor de una modificación presupuestaria que es necesaria, insisto, necesaria, pero no podemos hacerlo. Eso sí, quiero dejar bien claro que donde unos ven recortes, otros vemos seguridad jurídica. Donde unos ven chantaje, otros vemos negociación política y donde unos ven síntomas de prevaricación municipal, otros vemos flexibilidad hacia el cumplimiento de los compromisos. Quiero manifestar una vez más que no estamos de acuerdo en algunos de los aspectos como he reflejado en mi intervención y ello impide darles un voto afirmativo, pero lo conseguido es muy importante para rechazarlo. Por eso, nuestro voto de abstención en este proyecto de ley. Señorías, como tantas veces decimos, estamos en un tiempo político nuevo, un tiempo plural, un tiempo que obliga a los partidos políticos a hablar, negociar y acordar. Nos lo piden los ciudadanos, nos obliga a pasar de las palabras a los hechos. El Partido Socialista ha demostrado que es capaz de sentarse, hablar, negociar y llegar a acuerdos con todos si es para beneficiar a la gente. Ahí nos van a encontrar siempre y a pesar de las discrepancias que nos separan, hemos sido capaces de construir las garantías necesarias para la ejecución presupuestaria tan necesaria en esta región. El consejero nos ha lanzado a la Cámara una petición de tramitación presupuestaria. Permítame que yo le lance otra. Más información, más transparencia a la hora de abordar también los presupuestos cuando se presenten, sobre todo en la información que desconocemos y que está ahí, mucha mayor. Acogemos también lo que nos plantea, pero permítanos que sea mutuo. Termino mi intervención y no quisiera hacerlo sin darle un saludo al diputado Iniesta que se reincorpora a esta Asamblea con todo el cariño del Grupo Socialista por tenerlo aquí entre nosotros de nuevo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Ibar. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Pues yo voy a empezar por donde acabó el diputado Ibarz y es dándole también la bienvenida al diputado Iniesta, al que nos alegramos mucho de verle aquí plenamente recuperado. Estamos debatiendo una modificación de la ley de presupuestos de la 1 barra 2016, probablemente, como se suele decir, la ley más importante que se aprueba en esta Cámara. y realmente lo que estamos viendo aquí es casi lo que diría uno de libro, de libro, porque describe muy bien el tiempo en el que entramos. Una ley que se aprueba, una ley que con modificaciones técnicas puede ser perfectamente ejecutada, pero estamos ante una modificación de carácter político y aquí es nuestra principal discrepancia. Realmente no estamos ante unos ajustes técnicos, estamos ante un nuevo tiempo político que ilustra perfectamente lo que estamos viviendo aquí. al día siguiente de las elecciones se presenta una ley que va a modificar retroactivamente los presupuestos y va a suponer un importante recorte implícito en esos presupuestos. Es de libro, no se habla antes de las elecciones, llegan las elecciones, se obtiene el resultado que se obtiene por el cual reconocemos que los votos del Partido Popular han aumentado, pero inmediatamente se hace lo que se dice que no se iba a hacer, nuevos recortes. Nuevos recortes. No se debe interpretar un aumento de votos como una llamada a la impunidad. Esto nos parece enormemente grave y estamos reviviendo lo que se vivió hace cuatro años. Hay un resultado electoral y al día siguiente se hace lo contrario de lo que se dijo en campaña, pero en este caso está agravado. E insisto, esto es una cuestión política, este caso está agravado porque hemos visto un cambio de posición clara en el Partido Socialista. El Partido Socialista se agarra al argumento técnico para justificar con su abstención el apoyo a sus recortes y es realmente lo que ilustra el nuevo tiempo. Podemos estar o no de acuerdo, pero es un retrato a escala de la región de Murcia de lo que vamos a tener a nivel estatal y del nuevo tiempo que se va a vivir también en la región de Murcia. Por lo tanto, esta es nuestra premisa. Por otro lado, esto queda muy claro. ¿Por qué, si esto era tan fundamental para la ejecución presupuestaria, no se ha abordado este proceso de negociación durante más tiempo? Se hubiera abordado antes de las elecciones, lo hubiéramos podido abordar no en un paquete global cerrado, un trágala en el cual con algunas cosas se puede estar más de acuerdo, pero con otras está completamente en desacuerdo y eso nos lleva, y ahora lo adelanto, a oponernos a esta modificación de ley. Si realmente era tan importante, ¿por qué esperar? ¿Por qué no haber hablado de esto con calma, haber elaborado punto por punto, haber ido en dos o tres partes trayendo aquí modificaciones de la ley de presupuestos que ya le adelantamos que si había problemas técnicos estaríamos dispuestos a resolverlos? No se ha hecho así. No se ha hecho nada hasta después de las elecciones. Y luego, deprisa y corriendo, se nos avisa el día anterior a tener que registrar el bloque, al menos a nosotros el día anterior, para decir un sí o un no. Pues, obviamente, no podemos dar un cheque en blanco a esta forma de hacer las cosas. Y, por lo tanto, adelantamos que, tal y como estaba, leímos en detalle todo lo que contenía la ley y identificamos cosas que de ninguna manera podíamos aceptar. Y como esto venía en un paquete completo que se aceptaba todo o no se aceptaba, pues no lo hemos aceptado. Y, por lo tanto, nosotros nos vamos a oponer aquí. Y ahora voy a ir por partes, porque aquí lo que hay detrás, e insisto, nuestra hipótesis principal es que esto esconde un nuevo recorte. Además, consideramos que es un recorte innecesario y seguimos insistiendo en que necesitamos que nos aclaren la situación de ejecución del presupuesto, la situación nueva que se abre con el nuevo aumento del déficit de las comunidades autónomas, que supondría, en la práctica, un nuevo techo de gasto y qué es lo que está pasando entre un aparente aumento del techo de gasto y una obvia no ejecución de gasto o recorte, como lo llamamos nosotros. Si el déficit ha pasado para las comunidades autónomas del 0,3 al 0,7, en teoría, tendríamos una disponibilidad de 111 millones de euros adicionales que se pueden cubrir de una manera bastante cómoda de financiación con el fondo de liquidez autonómico y, en principio, no se incumpliría la ley de estabilidad presupuestaria porque el Gobierno ha autorizado ese aumento del techo de gasto y ese margen de 111 millones daría de sobra para financiar la única partida que no estaba contemplada en el presupuesto, que era el pago del verano a los interinos, porque el resto viene con cargo a partidas de los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, no entendemos bien esta urgencia. Más bien, lo que nos parece es que las cuentas que se hicieron para los presupuestos del 2017 no contenían o no reflejaban una interpretación correcta de lo que estaba viniendo y que el déficit de encubierto de la comunidad autónoma es mucho mayor del que se reconoció en ese momento. Por lo tanto, además de ese posible colchón del aumento del techo de gasto, se requieren recortes adicionales, como ya indicó la propia AIREF. Y en esa es la coyuntura en la que estamos. Por favor, háblennos claramente si somos capaces de aceptar esta situación y buscarle los mecanismos, pero no nos digan a la vez que esto es un ajuste técnico cuando lo que hay es un recorte y, por otro lado, tenemos una disponibilidad por el aumento del 0,3 al 0,7 de margen de déficit para las comunidades autónomas. Nosotros hubiéramos querido una negociación más tranquila, una negociación en la que no se presente un bloque cerrado en un único proyecto de ley que modifica de golpe todo el trabajo presupuestario de la ley de presupuestos, porque no lo podemos aceptar. Y ahora voy a entrar en detalle a indicarle algunas de las cuestiones que nos parece curiosa la renuncia del Partido Socialista, que parece que ahora lo del pago del verano a los interinos es una dádiva que hace en este momento el Partido Popular. No, el pago a los interinos se consiguió en el debate de la ley de presupuestos. La paga extra a los funcionarios que se adelantara en el 2016 con cargo a los presupuestos generales del Estado fue un logro del debate de la ley de presupuestos. Las ayudas sociales fue un logro del debate de la ley de presupuestos. Todo esto ya estaba en la ley de presupuestos. Que ahora nos traigan estas cuestiones como si fuera novedoso, lo que están trayendo es un recorte sobre lo que se aprobó en la ley de presupuestos. Por lo tanto, nuestro llamamiento sería por favor, cumplan la ley. Y si hay algún debate técnico sobre pasar partidas del capítulo 6 al capítulo 4 u otro tipo de ajustes, estamos dispuestos a valorarlos, pero no nos traigan un paquete completo, porque además la única explicación a este apoyo que el Partido Socialista les ha dado es el argumento principal que ustedes han utilizado con la oposición para que esto se aprobara de todos los modos en esta Cámara. Que es la palabra que nosotros la hemos sacado y nos ha recriminado un poco implícitamente el señor Ibals, que es la del chantaje. Porque aquí lo que se ha hecho es chantajear a las entidades locales, a los ayuntamientos. Se les ha dicho o nos aprueban este bloque o ustedes van a tener que empezar a devolver partidas que no han ejecutado a 30 de junio. Ustedes no van a recibir lo que está presupuestado en la ley de presupuestos y que son partidas para las entidades locales. E insisto, es un chantaje inaceptable por dos motivos. Primero, porque no se puede ir así a una negociación y segundo, porque el Fondo de Liquidez Autonómica saben ustedes perfectamente y probablemente mejor que yo que admite la posibilidad de financiar directamente a las entidades locales. Es decir, que estos gastos, si no hubieran estado disponibles en cuestión de caja, porque el problema de la región de Murcia yo entiendo que llegan momentos que es una cuestión de caja, se puede utilizar el Fondo de Liquidez Autonómica. La comunidad autónoma ha recibido casi 30 millones el pasado mes de mayo y existe en su propia orden de ejecución del Fondo de Liquidez Autonómica la posibilidad de gastarlo a las entidades locales. En concreto, en la página 9, el punto 15 contempla esa posibilidad y se puede hacer. Por lo tanto, era un chantaje inaceptable. Primero, porque no era necesario y segundo, porque sabían que eso iba a poner a la oposición en una situación muy difícil entre las reclamaciones de los alcaldes que han visto que no están pudiendo ejecutar lo que querrían ejecutar porque no se les ha librado esos fondos y ante la amenaza incluso de tener que devolver dinero que han podido recibir. Bueno, yo puedo entender que el Partido Socialista haya accedido a esto, pero en cualquier caso nos parece que se traslada un mensaje muy negativo, que es, era una negociación corta en el tiempo con amenazas implícitas y que encima no refleja un ajuste técnico del presupuesto sino una auténtica opción política. E insisto, lo que se está ilustrando aquí es el nuevo tiempo político. El Partido Popular haciendo una cosa diferente al día siguiente de las elecciones y lamentablemente, y debemos lamentarlo, el Partido Socialista sirviéndole de muleta, no solo ahora, sino también durante la campaña electoral. Y dado que este es el primer pleno después de la campaña, no me resisto a decirlo. Lamentamos mucho que el Partido Socialista, con dinero de los bancos, haya hecho la campaña del Partido Popular atacando constantemente a Podemos. Y a mí hay una de las cosas que se han dicho que no son verdaderas que me duele más y que es el tema de la cuestión europea. Y lo digo de la manera siguiente. ¿Por qué la cuestión europea me duele especialmente y quiero mencionarlo? Porque aquí se nos ha acusado de que no se pueden ejecutar fondos FEDER por cuestiones técnicas. Y el Partido Socialista acusaba a Podemos de que eran los responsables del Brexit. Ambas cosas son falsas y hay que decirlo aquí. Los fondos FEDER se pueden ejecutar perfectamente y si no se han ejecutado ha sido por problemas de justificación de los fondos anteriores. De hecho, aquí se reconoció en esta Cámara que los del año 2014 no se habían ejecutado. Y la Unión Europea amenaza a recortar mil millones. Ahí tenemos un problema presupuestario. Y el Partido Socialista dijo que el PSOE, que Podemos había hecho campaña contra el Brexit. Es completamente falso. De hecho, somos el único partido que ha demostrado su vocación europeísta y su vocación de la defensa de la Unión Europea yendo allí a hacer campaña. Así que, por favor, estamos ante el nuevo tiempo político. Está clarísimo. Está clarísimo. Voy a acabar en este breve tiempo que me queda diciéndoles que hay una manera de salir de esto. Si esto no sale aprobado hoy, todavía el Partido Socialista podría rectificar, vamos a ir parte por parte. Nosotros, por supuesto, que no renunciaríamos al verano de los interinos. Es un logro que ya lo tenían antes y se les va a devolver. Podríamos entender la suavización de los créditos de la ejecución de proyectos de los 20 a los 30.000 euros para la Consejería de Educación. Nos parece razonable. Nos parece razonable por la urgencia de las obras del verano. Eso podríamos aceptarlo perfectamente. Podríamos agilizar las ayudas al transporte público por el movimiento puramente técnico de capítulo 6 a capítulo 4. Lo podemos aceptar perfectamente eso. Lo entendemos. Es más, se lo hemos propuesto varias veces durante esta primavera y antes de las elecciones al Partido Popular y no han querido entrar en ello. Es más, les pedimos desde aquí que agilicen lo antes posible esas ayudas al transporte porque lo están reclamando las empresas y los usuarios. Podemos incluso aceptar y nos parecería razonable que se retrase el pago de la paga extra del 2016 al 2017 si es que va a haber un problema grave de caja a final de año. Lo podemos entender, pero insisto, esto viene con dinero del Estado. Que se atrase un mes pensamos que es algo perfectamente aceptable. Y finalmente, coincido con el consejero de Hacienda, el debate presupuestario de este año debe hacerse con más calma, conociendo con más transparencia las partidas verdaderamente y le extendemos la mano en eso. Iniciemos cuanto antes el debate presupuestario. El año pasado no se atrasó por nuestra voluntad, se atrasó por las circunstancias políticas que había y porque el Gobierno central fijó el techo de gasto muy tarde y luego se fue apresuradamente con los debates de presupuestos. Empecémosla inmediatamente después del verano. Ojalá haya Gobierno en este país y sepamos cómo está la situación a la vuelta del verano. También le vamos a tender la mano y estamos deseando consensuar una posición de la región de Murcia en la financiación autonómica. Señor Urbina, resuelvan lo antes posible la cuestión de la financiación autonómica. Y, por último, negociemos sobre un techo de gasto realista, realista, sobre el déficit clarificado, que no haya un déficit encubierto para el año que viene. Cuando tengamos las cuentas claras y tengamos claras las cuestiones técnicas, entraremos al debate político con mucha mejor claridad. Muchas gracias y disculpen por el exceso de tiempo. Muchas gracias, señor Urbina. Por el grupo parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, bienvenido a la casa. Señores consejeros, señoría, y muy especialmente, claro está, el señor Iniesta, que desgraciadamente no está en este momento aquí, pero le he dado un abrazo al principio, como todos nosotros, de bienvenida de nuevo a su casa. El documento que se va a aprobar hoy, a pesar de no contar con nuestro apoyo, tiene mucho de Ciudadanos. Y lo ha dicho, se ha dicho, desde este lugar y no voy a ocultar que incluso incluye algunos puntos que ustedes no contemplaban en su día y que nosotros pusimos sobre la mesa, como el caso de los centros tecnológicos o las ayudas a la Federación del Meta. Sin embargo, ahora se nos presenta un documento en el cual, si bien entran cuestiones que nos parecen muy razonables y que deben ser admitidas dada la precaria situación en la que se encuentran las arcas regionales, otras no tienen justificación desde el punto de vista de mejora y cumplimiento de los presupuestos regionales. Y así lo pensamos. De hecho, no puedo dejar mencionar mi activo personal por la forma de operar, en este caso, del Partido Popular y del Gobierno, que juega con la buena fe de mi partido. Por ejemplo, hace dos meses, han puesto otro ejemplo desde esta tribuna, presentamos al Partido Popular una propuesta concreta y extensa para recuperar el presupuesto de los centros tecnológicos, los viveros de empresas y la ayuda a la internalización. Y no se nos dio respuesta, se nos dieron largas. Y, de hecho, en ese documento, en ese extenso documento, aparecían elementos que entendimos que mejoraban la asignación presupuestaria, porque introducían la exigencia de que los centros tecnológicos tuvieran que mejorar su ratio de productividad para mantener la subvención o introducir criterios de competitividad en las ayudas de internalización. Pero todo eso queda en el camino, desgraciadamente. En cambio, el Gobierno, como he denunciado, presenta ahora un totum revolutum en el que se descafeinan, pierden cafeína estas propuestas, se mezclan propuestas razonables con otras que se cuelan como por vergüenza para conseguir pasarlas en su conjunto. Esta vez parece que el Gobierno, efectivamente, y ya lo ha confirmado el Partido Socialista, pues se va a salir con la suya. Pero le recuerdo al Gobierno que está en minoría y que esta situación tiene que cambiar porque estamos llamados a llegar a consensos a ser posible de todos a lo largo de los tres años que nos quedan. No entendemos, por ejemplo, la obstinación en mantener el sueldo del presidente del Consejo Escolar y esto no es lo más importante. Simplemente empiezo por ahí. Esto es la necesidad del Gobierno de mantener determinados compromisos personales que habrá adquirido con determinadas personas. No lo entendemos. Cuando a la PES se están recaneando fondos para los interinos que están trabajando duramente, al igual que los profesores que tienen plaza en propiedad. Un cargo del presidente del Consejo que le recuerdo que se nombra con total arbitrariedad por parte del Gobierno y que debiera mostrar una independencia absoluta a la hora de defender los objetivos de todos los murcianales en materia educativa no universitaria. Evidentemente, esos 55.000 euros que cobra en su cargo no van a resolver el problema de fondo de la siempre infrafinanciada consejera de Educación. Pero llama la atención que no se aproveche la ocasión para comenzar a cambiar la estructura de una estructura tan necesitada de regeneración y criterios de exigencia como la educativa. Si el puesto es técnico, póngase un funcionario. Pero si es un puesto de control al Gobierno en estas cuestiones educativas, póngase a una persona independiente elegida con criterios independientes, no como un alto cargo a dedo como ha estado haciéndose hasta ahora. Cambiemos esa norma. Por otra parte, nos parece también sorprendente que al mismo tiempo que se hace una mención a la pérdida de fondos europeos por su carácter finalista, si se usan para otros objetivos diferentes, se pretende echar un capote a todos aquellos ayuntamientos que hicieron exactamente eso, gastar fondos finalistas para obras en otras cosas, lo cual es manifiestamente contra el gradadio. No podemos premiar ni emperar la mala gestión de determinados cargos públicos. En su momento esos ayuntamientos debieron tomar medidas de ajuste en sus presupuestos y no como hicieron gastar en muchos casos que lo sabemos en gastos corrientes dinero destinado a obras. Incumplir las obras a sabiendas, perdón, incumplir las leyes a sabiendas se llama prevaricación y no cuenten con nosotros para implementar este tipo de medidas. En cuanto al pago de los meses de verano de los interinos, medida propuesta en su día por Ciudadanos, por cierto, creemos aceptable el pago al menos a aquellos que lleven ocho meses trabajando para la Consejería de Educación en este curso 2015-2016 y que dichos ocho meses se justifiquen tanto con periodos discontinuos como con periodos discontinuos por sustituciones. Esa fue la postura que defendimos en las negociaciones, en las enmiendas de los presupuestos y es la que mantenemos hoy. Sin embargo, en el proyecto de ley que pretende aprobar el Gobierno solo se recoge el derecho a recibir la paga extra a los interinos que cubran vacantes de plantilla para todo el curso y no las que se den por sustitución, que son precisamente las que más se producen. A pesar que en el número de esas ocasiones el cómputo de trabajo es similar. Ciudadanos considera esta propuesta una clara discriminación por parte hacia el colectivo del interino, lo que evidentemente provoca gran parte de nuestro voto negativo a esta propuesta, a esta iniciativa del Gobierno regional. Respecto a los contratos de obras menores, solo la falta de previsión endémica de la consejería, entendemos, explica la primura por aprobar las obras en el último minuto y de manera, tenemos que decirlo, poco transparente. Por eso redujimos el nivel. Podemos aceptar, como ya ha dicho incluso el Grupo Podemos, podemos aceptar un cambio para la consejería de Educación en consideración a los problemas de los alumnos, pero rogamos para que para años venideros haya un cambio de criterio con mucha mayor transparencia en la asignación de estas partidas. Es una situación heredada, señora consejera, no lo estoy señalando usted, es una situación heredada. Por último, está el tema de las ayudas sociales a los funcionarios, cuerpo que ha venido sufriendo una merma directa y considerable en su poder adquisitivo. Deberían restablecerse estas ayudas lo antes posible, pero, según nuestro parecer, la forma de reparto de dichas ayudas tendría que ser más social y equitativa, atendiendo primero a aquellos funcionarios de menor poder adquisitivo. como ocurría en la normativa anterior a la que rige ahora, precisamente, y que se eliminó. Elementos, señor consejero, que no vemos reflejados en su propuesta. Señorías, mi partido siempre ha mantenido buena disposición a realizar los cambios que fuera a menester en pro de mejorar los presupuestos, pero, desde luego, Ciudadanos no va a cooperar con su voto en alimentar clientelismo, salvar la cara de regidores responsables o esconder bajo la cortada de la necesidad imperativa de la ley de transparencia de las instituciones, perdón, sin escapándonos de la necesaria transparencia de las instituciones de la región de Murcia. No podemos comulgar con un documento que pretende colarnos algunos sapos como incautas princesitas, si le vale la metáfora. Y si el PSOE se lo traga, entiendo que tiene buenas tragaderas, pero entendemos que es una muestra más del viejo bipartidismo de este país y entendemos que hay que empezar a cortar este tipo de cuestiones. Para terminar, señores del Gobierno y del Partido Popular, les recuerdo que se acercan los presupuestos del año 2017, como bien ha recordado el señor consejero, y esperemos, sinceramente, que su forma de negociar cambie radicalmente. Y, desde luego, que lo hagamos con lo y taquíra y nos tendrá a nosotros allí de nuestra bancada dispuestos siempre y cuando haya una actitud razonable y transparente por su parte a la hora de negociar los mejores presupuestos para los murcianos. Pero, desde luego, así como se ha presentado hoy, será imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Domingo Segado. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Consejo de Gobierno, señoras y señores consejeros. Señorías, nosotros también estamos muy contentos de contar con nuestro compañero Iniesta y, además, de contar con toda la fuerza que nos da el tenerlo con nosotros. Señorías, el Partido Popular va a respaldar el proyecto de ley que nos presenta el Gobierno y que no pretende, como se ha insinuado aquí o como se ha dicho expresamente aquí, ignorar las enmiendas que se introdujeron en la tramitación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Un proyecto de ley que no cambia toda la ley ni cambia todas las enmiendas aprobadas. Es cierto, permítanme, que con cierta ligereza en el mes de enero, sino solo aquellas imprescindibles que imposibilitan el normal desarrollo de la ejecución de los presupuestos y hacen imposible la ejecución normal de los créditos ya que se incorporaron, como saben ustedes, al texto articulado de la ley sin la correspondiente minoración o aumento de créditos en el estado de ingresos y gastos de la ley. Este paquete de modificaciones para ajustar el presupuesto a la legalidad de la estabilidad presupuestaria e incluso más allá de la legalidad a la realidad presupuestaria de que al menos sobre el papel deben coincidir ingresos y gastos y ahí en ese paquete se englobaría el pago del 37% de la extra pendiente de diciembre de 2012 que se realizará en enero del 2017 como ya estaba pactado en la mesa general de negociación del sector público donde también se incorpora el abono de los meses de verano a una inmensa mayoría de interinos 3.129 como ha dicho el señor Ibarra de educación la inmensa mayoría cuando lo que estaba pactado con la totalidad de los representantes sindicales de los interinos era que la recuperación de las condiciones de trabajo previas a la crisis se haría de forma paulatina y se haría conforme mejoraran las condiciones presupuestarias y esas prioridades que insisto se aprobaron por unanimidad en la mesa de negociación con los interinos también con el sindicato de los señores de Podemos con el Estén esas prioridades eran disminuir los ratios y aumentar el número de profesores esas prioridades eran mejorar la calidad educativa y no mejoras de sueldo y por último también en ese ámbito se adaptan las convocatorias de acción social a lo también acordado en la mesa general de negociación dejando al diálogo social dejando al ritmo al diálogo social el ritmo de la recuperación de las prestaciones de acción social a los empleados públicos a los niveles previos a la crisis el resto de modificaciones que nos propone el gobierno son medidas que sin perjudicar a nadie nos hacen ganar en operatividad en agilidad y en eficacia así el aumento de la cuantía de las obras menores sólo para los contratos que se celebren a partir de la publicación de esta ley y sólo para la consejería de educación donde se recupera la cifra de 30.000 euros muy por debajo todavía del límite que marca la legislación estatal de 50.000 euros y que nos posibilita realizar pequeñas obras de urgencia y de mejora de centros educativos aprovechando las vacaciones de verano y muestra esta circunscripción a la consejería de educación y a estas obras muestra bien a las claras que no hay voluntad ninguna de ignorar la norma ni de ignorar el espíritu de la enmienda aprobada en enero para dar mayor transparencia a la contratación pública sino que se hace exclusivamente por criterios de agilidad y para aprovechar el verano otras modificaciones nos permiten recuperar fondos que podrían perderse de no afrontar la reforma todas las bajas en obras cofinanciadas con el fondo de compensación interterritorial con el banco europeo de inversiones con los fondos FEDER podrán utilizarse para contratar obras de análoga naturaleza de las que surgieron tendremos por tanto más obras en Lorca principalmente y no perderemos unos fondos que como dijimos en la tramitación presupuestaria tampoco se hubieran podido destinar legalmente a gasto social y se hubieran desaprovechado de otra forma y tal vez la medida más importante y que ciertamente a mí que fui concejal del Ayuntamiento de Cartagena hace años a todos mis compañeros que son concejales y son alcaldes y lo han sido en la actualidad o lo fueron en el pasado también estoy seguro que a los compañeros del Grupo Socialista que de igual forma han sido alcaldes y son o han sido concejales ninguno podemos entender que algún grupo político se posicione expresamente en contra de esta medida sabíamos que querían acabar con las provincias sabíamos que querían acabar con los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes pero no pensábamos que también quisieran asfixiar al resto de ayuntamientos de la región bien pues esta modificación que los municipalistas consideramos esencial y urgente y que la propia federación de municipios de la región de Murcia por unanimidad se ha manifestado a favor de estas medidas y del resto de medidas del proyecto de ley medidas que de otra forma se verían verían estranguladas a los ayuntamientos si tuvieran que devolver las subvenciones de obras que no están terminadas o en muchos casos ni empezadas y sin que en ningún caso se pueda hablar ni de malversación ni de prevaricación ni de ninguna irregularidad pues lo único que hacemos es ampliar de nuevo un plazo como ya se hizo hace unos meses entonces con la mayoría de los grupos políticos también con el apoyo del grupo de ciudadanos ni entonces hubo irregularidad ninguna insisto ni actualmente lo hay en la posición mayoritaria de la cámara por último señorías cierran el proyecto de ley las modificaciones que van a incrementar las dotaciones para los convenios de la formación profesional y para los centros tecnológicos como creo que es voluntad unánime no ya de todas las fuerzas políticas por lo escuchado hoy sino también de todos los agentes sociales de la región de Murcia estamos por tanto entre una pequeña y puntual reforma de la ley de presupuestos pero vital por las razones es expuesta vital para el funcionamiento de la administración regional y para el de muchas de las corporaciones locales señorías el gobierno del partido popular podría haber aplicado el aforismo latino imposibilium nula obligatio es es nula la obligación de cosas imposibles porque a imposible deviene el cumplimiento de algunos de los apartados de la norma aprobada en enero pero con buen criterio el gobierno del PP ha optado por negociar con el resto de fuerzas políticas para intentar llegar a un acuerdo que satisfaga al mayor número de ciudadanos se ha hablado con todos el gobierno y el partido popular ha hablado con todos se quejaba el señor Urbina que con ello se había hablado el último día antes de presentarlo lo cierto es que el partido popular tiene usted suerte porque la mayoría de las decisiones importantes de esta cámara se han tomado muchas veces sin ni siquiera hablar con el grupo parlamentario popular sin ni siquiera hablar con el partido popular el gobierno y el partido popular han negociado y quiero además agradecer expresamente al equipo negociador del grupo socialista su voluntad de llegar a acuerdos y sobre todo su responsabilidad y después de las intervenciones de hoy más allá de tactismo políticos sigo sin entender al menos que tantos ciudadanos como podemos no se abstengan en este proyecto de ley creo que afrontar desde la responsabilidad esta modificación puntual de la ley de presupuestos es lo que nos pedían los ciudadanos de la región como expresaba ayer el presidente Pedro Antonio Sánchez es hora de menos partidismo y más patriotismo también en lo pequeño como esto aunque no sea lo menos importante yo invito a los dos partidos que por lo que han anunciado hace unos momentos van a oponerse a esta modificación a que se replanteen su posición al menos lo hago al grupo ciudadanos señorías hace once días los ciudadanos de esta región junto con los de resto de España volvieron a manifestarse democráticamente con un apoyo mayoritario al Partido Popular casi un 47% de los que votaron en la región de Murcia lo hicieron respaldando las políticas y las propuestas del Partido Popular más de 332.000 votantes de la región de Murcia votaron por avalar las políticas del Partido Popular pero 256.000 más también optaron por los otros dos partidos constitucionalistas y solo 100.000 murcianos apoyaron una alternativa de extrema izquierda y una alternativa antisistema 30.000 votos menos que hace seis meses esa responsabilidad que los ciudadanos de la región de Murcia demostraron el pasado 26 de junio es la que tanto Partido Socialista como Partido Popular con nuestras diferencias estamos demostrando esta mañana me gustaría que al menos ciudadanos estuvieran a la altura y se sumara también muchas gracias muchas gracias señor Segado pasamos a la votación votos a favor 22 votos en contra 10 abstenciones 13 por tanto el proyecto de ley de modificación de la ley 1 2016 de 5 de febrero de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia para el año 2016 queda convertido en ley de la comunidad autónoma pasamos pasamos al punto cuarto y 2 y 2